Gracias y paz a todos mis queridos hermanos en la fe. Espero que estéis muy bien. Y hoy os traigo un vídeo muy importante sobre un evento que ha ocurrido en el 2022, concretamente justo a finales, que ha sido el Mundial de Fútbol de Qatar. Un mundial donde han ocurrido cosas gravísimas. Pero antes de contaros todas estas cosas, quiero deciros que este vídeo es para la edificación de la iglesia y para exhortar a todos los hermanos que han estado celebrando ese satánico mundial, ese satánico evento, esa fiesta dedicada a Satanás, que se arrepientan, que vean este vídeo completamente y que cambien su disposición mental. Es decir, que se arrepientan y que no vuelvan a caer en el pecado de celebrar fiestas totalmente hechas para Satanás. Pero también, si tú no eres seguidor del Señor Jesús y no eres seguidor de Jesucristo y ves este vídeo, también este vídeo te puede servir para que entiendas un poco en lo que es este mundo, la lucha entre la luz y la oscuridad, y para que puedas abrir los ojos. Y también para que puedas tomar una buena decisión para tu vida. Y la mejor decisión para tu vida es la de empezar a ser seguidor de Jesús, empezar a seguir sus caminos, a escucharle y a obedecerle. Ese es mi mayor consejo que te puedo dar en este día. Así que vamos a empezar con este vídeo y espero de corazón que sirva para edificarte a ti, edificar a la iglesia y para despertar a todos los hermanos a que vean la realidad de este mundo y que luchen por el Evangelio, luchen por Jesucristo, luchen por Dios Padre y no caigan más en engaños de nuestro enemigo, llamado Satanás. En primer lugar, quiero deciros que Qatar es uno de los países más esclavistas de Oriente Medio. Tiene más de 2 millones de trabajadores, pero los qataríes no trabajan. Ellos simplemente son los dueños del país. Ellos viven del petróleo, pero ninguno trabaja. El que menos cobra de todos los qataríes gana 20.000 euros al mes sin hacer absolutamente nada en su casa. El país lo mantienen personas de otras nacionalidades, de África, de la India, de Pakistán, etc. Y les tienen en un régimen de esclavitud. Es verdad que les pagan un poquito más que lo que ganaría, por ejemplo, una persona de la India, pero realmente lo que están haciendo es esclavizarles. Les quitan el pasaporte y ya no les permiten dar el pasaporte más si ellos lo piden. Si ellos quieren cambiar de trabajo, tampoco pueden hacerlo, ya que tendrían que pagar una multa por cambiarse de trabajo con un dinero que, por supuesto, no tienen. El sueldo que reciben es a veces recibido, es decir, a veces les pagan y a veces no. Y como no tienen el pasaporte, no pueden ir a las autoridades a denunciar nada, ya que están indocumentados. Y aparte de eso, no lo digo yo. Lo dicen un montón de periódicos internacionales de prestigio, como France 24 Horas y muchísimas ONGs. Simplemente pones esclavitud en Qatar y lo puedes leer en internet. Y ver también en vídeos en YouTube. ¿Y qué ha pasado en este Mundial? Bueno, pues han levantado toda esta celebración bajo la esclavitud de personas. Pero es que no solo ha sido bajo la esclavitud de personas, es que han muerto miles de personas, más de 6.000 personas, construyendo los estadios sin ningún tipo de ayuda, bajo el calor, bajo las condiciones climáticas, sin darles agua, se desmayaban, también se caían de los estadios, no les ponían protecciones. Es decir, han muerto miles de personas. ¿Para qué? Para que otros muchos sean felices y se diviertan y sonrían. ¿Qué pasaría si una de esas personas que han muerto en Qatar, construyendo los estadios, fuese un familiar tuyo? ¿Qué es lo que pensarías? ¿Habrías celebrado el Mundial de la misma manera? ¿Verdad que no? ¿Y qué crees que pensaría, o qué ha pensado el Señor Jesús y Dios Padre, sobre esta celebración bajo la muerte de personas? O también, ¿qué crees que hacían los primeros cristianos en la época del Imperio Romano? ¿Crees que iban al Coliseo y a los circos locales a verse matar unos a otros con espadas y celebrar la muerte de la gente? ¿Crees que los cristianos actuaban de esta manera? Acompáñame a la Palabra de Dios porque vamos a ver dos pasajes muy importantes. Vámonos a este importante pasaje del apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo. Porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo es hombre libre del Señor. De igual manera, también el que es llamado siendo libre es esclavo del Señor. Por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, que cada uno se quede para con Dios en la condición en la que fue llamado. La explicación de este pasaje es bien sencilla. El apóstol Pablo dice que si una persona es esclava, que procure ser libre. Pero que aunque siendo libre de las personas, va a ser siempre esclava del Señor. Vamos a ser siervos del Señor. En cambio, una persona libre también es esclava del Señor. Es siervo del Señor. Así que, fijaos en este versículo tan importante que dice que hemos sido comprados por un precio. Es decir, por el precio que dio el Señor Jesús en el madero para que nosotros tengamos la vida eterna. Pero también dice, no se hagan esclavos de los hombres. Así que, en cuanto a la esclavitud, hay que intentar siempre ser libres de los hombres y siervos del Señor. De esta manera, los de Qatar, las qataríes, están haciendo algo muy malo, que es esclavizar a las personas y no permitirles ser libres, ya que les quitan sus pasaportes y les condenan a una vida de esclavitud y de muerte hasta que ellos quieran devolverles el pasaporte. Y con eso pueden pasar años. Y ya no hablamos de las pésimas condiciones que viven estas personas, que las tienen hacinados en barracones, la comida no se las dan, están muertos de hambre. Bueno, unas condiciones terribles, pero no quiero hacer este vídeo muy, muy largo. También, ese está el tema de las muertes en los estadios, donde estas personas han muerto, ¿por qué? Porque Occidente celebra un par de goles de fútbol y que canten y que bailen. No tiene ningún sentido. Es antimoral, es antibíblico. Recuerdo yo la historia del éxodo, cuando Dios se enfadó muchísimo con el pueblo de Israel y Moisés también, porque estaban adorando a un becerro de oro en vez de estar esperando que Moisés bajase con las tablas de la ley. Se pusieron a pecar, a hacer el pecado de idolatría con un becerro de oro. Pues esto es lo mismo. Estaban celebrando sobre otro pecado, que es el asesinato. Porque uno o dos accidentes pueden ocurrir en una obra. Pero 6.000, eso ya es simplemente dejar que esas personas mueran y fallezcan, construyendo esos estadios, esos hoteles, esos transportes, siendo uno de los países más ricos de Oriente Medio, que pueden proporcionarles todas las condiciones de seguridad sin ningún tipo de problema para ningún qataríe. Ahora quiero hablaros un poquito de la celebración que se hizo en este mundial. Como veis, la simbología de este mundial es un símbolo del infinito, pero el infinito de manera vertical, y con un fondo rojo, con el color de la sangre de fondo. Y ahora vais a ver a quién le pertenece este símbolo del infinito vertical. Como podéis ver en esta imagen, ahí tenéis a Baphomet, que es una de las representaciones de Satanás en la Tierra, con la estrella de cinco puntas de la magia negra, la simbología de las manos que la hacen muchos famosos, sobre todo los que han vendido su alma a Satanás por fama y dinero. Y también tenéis, pues, esa la representación del macho cabrío satánico, pero en el pecho tiene el símbolo del infinito vertical, y es el mismo que han utilizado para el mundial. Ahora vais a ir entendiendo poquito a poco por qué este mundial ha sido una celebración para el mismísimo Satanás, y cómo ha empezado este vídeo con la esclavitud y la muerte. Entonces, fijaos en la celebración del mundial, cómo ya tenemos símbolos satanistas. Aparte de eso, es una competición que ha estado totalmente amañada. Ya se sabía el resultado desde el primer día. Ahí lo podéis ver en la introducción del mundial del Qatar, en su vídeo oficial, donde aparece la bandera de Argentina y la bandera de Francia, justamente en el estadio de la final. Ya se sabía quién iba a ser Francia y Argentina los finalistas de este mundial. Pero ahora os voy a decir por qué ha ganado Argentina. Y aquí me voy a echar muchísimos enemigos de Argentina, pero me da igual, porque este vídeo es para la edificación de la iglesia. Y si tú eres argentino, cristiano, seguidor de Jesucristo, a ti es este llamado de arrepentimiento. Pues como os decía, ahí tenéis la razón, porque Argentina ganó el mundial de fútbol de Qatar 2022, el mundial de Satanás. Y es Leo Messi. Leo Messi es un reconocido satanista mundial. Como podéis ver en su brazo, tiene el ojo Illuminati. Y aunque la gente piense que es bobo o que no se entera de lo que hace, por supuesto que sí. Él no es ningún tonto. Y él ha vendido su alma a Satanás por fama y por dinero, y sobre todo para poder ganar este mundial de fútbol. Esto se demuestra perfectamente con el fotomontaje que hizo Messi para una famosa revista de fútbol, donde se le ve fotografiándose con un macho cabrío. ¿Recordáis el macho cabrío de la imagen pasada que representaba a Satanás? Pues bien, Messi elige un macho cabrío para representar al fútbol. ¿Por qué un macho cabrío y no un perro, un gato, una jirafa, etcétera? ¿Por qué el macho cabrío? Pues Messi ya lo sabía perfectamente. Porque él ya había elegido ser un seguidor de Satanás, venderle su alma para tener durante unos cuantos años mucho dinero y mucha fama. Y cómo no, cuando terminó la final del mundial, le dieron su premio y le vistieron de gala. Vistieron de señor de la oscuridad. Si tú no eres seguidor del Señor Jesús, te estarás preguntando ¿pero es real que se puede vender el alma a Satanás por fama y por dinero? Pues aquí te lo digo yo, que es totalmente real y te lo voy a demostrar con este versículo bíblico. Vámonos a Mateo capítulo 4 versículos del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Como podéis ver el diablo, Satanás tiene el poder para poder ofrecer riquezas, reinos y fama por todo el planeta. Es decir, que muchas personas se postran y adoran a Satanás y el premio es la riqueza, es la fama, son las cosas materiales de este mundo de manera rápida e instantánea. El Señor Jesús, por supuesto, no cayó en esa tentación y le enseñó con este acontecimiento cómo a los cristianos también tienen que actuar para con el diablo que es resistirle porque si tú resistes a Satanás él al final huye de ti porque Satanás no puede permanecer donde hay luz y recuerda que siendo cristiano eres la luz del mundo y eres hijo de Dios. Entonces, Messi y todas estas personas de famosos MK Ultra han rendido sus almas a Satanás y él les ha dado esa recompensa por haber vendido sus almas que es fama y dinero y no solo Messi sino también otros cantantes que si queréis saberlo dejádmelo saber en los comentarios y haré vídeos sobre ellos. Y ahora, queridos hermanos, os voy a dejar con unos cuantos vídeos que son bastante tristes para mí de cómo millones y millones de personas celebraron ese evento que estaba dedicado a Satanás que ya estaba programado que no se ganó absolutamente nada que ya lo tenían orquestado y con un gran protagonista que vendió su alma por fama y dinero. Y como cristianos al final del vídeo os voy a dar dos versículos muy importantes y una exhortación a todos aquellos que participaron de esta fiesta para que despierten y no vuelvan a caer más en las futuras trampas de Satanás las cuales van a venir y van a ser muchas que no se dejen llevar por las modas ni por lo que digan otras personas sino que solamente se dejen llevar por la palabra de Dios. Vámonos al evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 14 vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ¿qué es lo que nos dijo el señor Jesús? que nosotros somos la luz del mundo por lo tanto hagamos brillar nuestra luz delante de los hombres es decir hagamos una buena representación de quién es Dios Padre Dios Hijo quiénes son ellos y la luz de ellos ¿por qué vamos a participar de festividades si sabemos que son de Satanás? yo no digo que todo el fútbol sea de Satanás ni todas las canciones ni todas las fiestas pero si sabemos que algo ha sido hecho para él si tenemos pruebas tenemos detalles y estamos despiertos ¿por qué hemos de participar sobre eso? como por ejemplo la festividad de Halloween nosotros somos la luz del mundo a través del señor Jesús y a través de Dios Padre y la luz del mundo no significa ir a votar a unas elecciones como me dijeron unos queridos amigos la luz del mundo significa salir a las calles a predicar el evangelio el evangelio del arrepentimiento no de la falsa avaricia o falsa prosperidad la luz del mundo significa no participar de festividades de Satanás y decir yo no voy a participar de esto porque yo soy un hijo de Dios yo soy seguidor de Jesucristo eso es la luz del mundo ayudar a los pobres a las huérfanas a las viudas ayudar a tu prójimo predicarles mostrarles quién es Dios y quién es Jesús eso es ser la luz del mundo y yo entiendo que muchas personas no sabían esto por eso mi llamado es al arrepentimiento a que se arrepientan a que pidan perdón a Dios Padre hay otras personas que sí lo sabían cristianos y aún así les dio igual también mi llamado es con ellos para que se arrepientan totalmente porque han desobedecido y les ha dado igual lo que dice Dios sobre celebrar festividades para el maligno y hay otras personas que sí lo sabíamos y no participamos de ellos a pesar de que te puede gustar el fútbol pero si algo está manchado por Satanás es mejor apartarse ya para terminar quiero que recordáis el siguiente versículo del apóstol Juan vámonos a primera de Juan capítulo 5 versículos 19 al 21 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hijitos guardados de los ídolos amén qué importante versículo del apóstol Juan el que nos recuerda que el maligno es decir el diablo Satanás tiene el control de este mundo y es por eso que puede ofrecer riquezas fama etcétera a muchas personas tal como se lo propuso al señor Jesús pero que nos está también diciendo el apóstol Juan que tenemos que tener entendimiento para llegar a la verdad y la verdad es el señor Jesús si tú estás con el señor Jesús y Dios Padre vas a obtener el conocimiento vas a despertar vas a darte cuenta de los detalles vas a tener discernimiento tanto material como espiritual y por qué pues porque ellos harán que no caigas en ningún engaño aparte también nos dice el apóstol Juan que nos guardemos de los ídolos si tu ídolo es el fútbol si tu ídolo es Messi o Cristiano Ronaldo o quien sea si tu ídolo es Bad Bunny Sakira etcétera dice que te guardes de ellos que no tengas ídolos que lo principal sea Dios en tu vida que sea lo primero y ya terminando este vídeo a modo de resumen quiero recordarte que es muy importante que te arrepientas si has participado de esta festividad que ha sido dedicada enteramente a Satanás quiero recordarte que Dios es lo primero que le sigas y que él te va a dar el conocimiento y el discernimiento para no caer en este tipo de fiestas porque no son más que engaños quiero también recordarte que nosotros no somos del mundo tal como nos enseñó el Señor Jesús aunque estemos en el mundo y que si tú ves que hay algo por mucho que lo sigan las personas o por mucho que esté de moda si tú ves que hay algo que no te cuadra que veas que es de Satanás pues no lo hagas y no lo sigas no pasa nada por decir que no no pasa nada por ir a contracorriente no pasa nada por no celebrar ciertas cosas en este planeta porque lo más importante es agradar a Dios y al Señor Jesús eso es lo más importante si tú no eres cristiano y has visto este vídeo y no sabes cómo arrepentirte no sabes cómo borrar para Dios lo que has hecho pues mira te lo explico muy sencillamente enciérrate en tu cuarto tal como nos enseñó el Señor Jesús a orar ponte de rodillas y ora al Padre y pídele perdón por haber participado de esta festividad tan grande pídele perdón por seguir a personas o ídolos que no traen nada bueno para ti para tu alma que no te hacen crecer espiritualmente y que no te van a traer al final nada más que perder el tiempo pídele perdón y el Padre te perdonará y a través del Señor Jesús si tú decides seguirle todos tus pecados serán perdonados porque el Señor Jesús tiene el poder de perdonar todos tus pecados el Padre te va a ver con ojos diferentes y vas a empezar a caminar en la familia de la fe vas a empezar a ser un hijo de Dios y es la mejor vida y la mejor decisión que puedes tomar y hasta aquí el vídeo de hoy queridos hermanos espero que os haya servido de edificación como veis no busco ni la fama ni el dinero tampoco busco la que me agrade en las personas no busco que en este vídeo la gente me elogie porque seguramente tenga muchas críticas porque yo solo quiero trabajar para el Padre Celestial ese es mi mayor anhelo y mi mayor deseo trabajar para él no agradar a los hombres espero que este vídeo haya servido de edificación compartirlo con las personas que tenéis cerca nos vemos queridos hermanos y con la despedida de los primeros cristianos me despido de vosotros que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos ustedes amén